Con Experiencia Guarda 14 seguimos recorriendo la provincia para que vos conozcas los lugares más lindos de Mendoza. Hoy llegamos a Maipú, no te pierdas el recorrido por Bodega Trapil. Mendoza Llegamos al hermosísimo restaurante y cocina de Bodega Trapiche, en donde todos sus platos son realizados con alimentos que obtienen de su propia huerta orgánica. Vení a verlo. Una hoja de parra cristalita. Eso, ponelo. Música Estación 83, con un menú mucho más desestructurado. Vamos a conocerlo. Música En este lugar nosotros ofrecemos productos exclusivos de acá de la bodega, que exclusivamente están acá y se ofrecen por vino tirado, como si fuera la cerveza, pero en este caso es un wine bar. Y también ofrecemos coctelería de autor, como en este caso. Bueno, que no te voy a convidar acá un trago. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir tomando. Chicos, yo no sé, no sé. Pero vamos a seguir tomando. Gracias, Gaby, por recibirnos. No, de nada. Salud. Salud. Y nos quedamos en Estación 83. Música Bueno, casi la pasa de 10. Yo no les puedo decir otra cosa y me encantaría que ustedes también vengan. Así que, Gaby, contanos sobre los horarios de visita. Bien, bueno, les comento que también tenemos visitas y degustaciones. Estamos abiertos todos los días con cuatro visitas diarias. La primera es a las 10 de la mañana, la última es a las 4 de la tarde. Y también en cuanto a los horarios de los espacios gastronómicos, actualmente Espacio Trapiche, que es donde ofrecemos menú de pasos, que ahí Mayra lo probó. Estamos abiertos de jueves a domingos y feriados. Y también aquí en Estación 83, que es el Wine Bar, estamos abiertos viernes, sábados, domingos y feriados. Música Conocimos, comimos, tomamos, vivimos la experiencia Trapiche. Pero esto no termina acá. Nosotros vamos a seguir conociendo Maipú, porque ahora nos sumamos a la experiencia Wine Biddle. Así, mira. Música Música Música